¡Gracias por ver el video! Será genial Marito, la verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local La defensa del arco para Rui Patricio Gianluca Mancini trabajará junto a Smolin en la defensa Demandia Matin saldrá con Brian Cristante en la mitad de la cancha Arriba Paulo Dybala que formará con Abraham para ir a buscar los goles en ataque Mucha atención a los once que hoy paren el terreno de juego el Tottenham La oportunidad en el arco para Hugo Lloris El Kuti Romero trabajará con Eric Dyer en la defensa Un solo punta Harry Kane Tottenham tiene números interesantes no solo para el fútbol inglés también para el fútbol mundial Mario Fíjate que el delantero de los 60 Jimmy Griff convirtió más de 250 goles Te digo más Steve Perryman es una de las figuras con más partido jugado 850 en 17 años con los Spurs Ah te digo más Fue los primeros en ganar la Recopa de Europa en 1960 Jun Min Son Oportunidad para Kane Y llegó Goloso para abrir la lata Y si lo vemos de vuelta Fernando hay que decir eh Esto lo habían practicado bastante Y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba Roban la pelota Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Matiz En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro La pelota es de Dybala Juntenham ahora la tiene Jun Min Son Balón de Lingley Eric Dyer Pedro Porro Se mandó al frente Harry Kane A ver si alguien lo acompaña Este chico está intratable No le sacan la pelota Con ella Paulo Dybala Pasó a Espirazola La pelota es de Dybala Ahí está el empate Mira la venida ¡Goloso! ¡Vaya volé! Un recurso maravilloso En el momento justo Señores Volvemos al Tiki Danga Que resulta imposible La verdad que fue un gol muy lindo Hay que tener en cuenta que Lo hizo todo bien Dejó que la frente No está a picar La midió tal y como veía Le pegó Le salió perfecto Se viene el Tottenham al frente Jun Min Son Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Pelota al fondo Y el córner Llueve el córner Al centro del área Otra pérdida de balón Sigue ganando terreno Con la pelota Pero ahí terminó todo Jun Min Son Ahí va Son Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? Una pelota que no presentaba Peligro alguno Gracias por el regalo Dice el arquero Pedro Porro Ahí se viene y lo va a tener Llega cortando bien Y recupera Díbala Así se juega el fútbol Toque tras toque Tras toque Y faltó nomás Un pelito De Mr. Chip Pero que esto al final Fue una jugada soñada Lengli Lengli Ahí lleva la chimbombia Y se va al ataque Jun Min Son Se puede poner al frente Se fue el disparo Con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia Era para pegarle De esa manera Pero Se pasó Mucha fuerza Hay cambio ahora Y vamos a ver Como esto Llega a impactar El trámite Del partido Andrea Belotti Se abre camino Sin problemas Puede ser Pero la joya Este es Hugo Yoriz El de los reflejos mágicos La joya Lo hizo la joya Al final Dibala con el gol Bueno señores Vamos a ver otra vez Estas pelotas Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el pelito Dibala En esa posición Es muy difícil que falle Y ahora Quedó demostrado Continuamos Y el Tottenham Que necesita un gol Para recuperarse Toca y toca Y no se abre Ese espacio Va encontrando Otro pasillo Ben Davis Esta pinta bien Tiene potencial No se le da La posición al local Esto no quiere decir De que El no tener la pelota No vaya ganando El partido Puede abrir La puerta ahora Para atacar Con ella Paulo Dibala Ahí nomás Se cortó el ataque Se viene Y no deja De avanzar Buena pelota Ella Esta era buena Podrían haber creado Una gran ocasión Pero terminan Levantando la bandera La pelota De Dibala La tiene Vantage Astro Boy Dibala Andrea Velotti Ahí va el jugador Intentando crear Astro Boy Dibala Que lo lleven A comer un heladito De premio Por este corte Se termina Se termina La primera parte Excepcional Lo de la joya Dibala En 45 minutos La verdad Que las oportunidades Hay que aprovecharla Él la aprovechó Él la figuró El partido Y su equipo De momento Va arriba Al marcador El Tottenham Que irá por todo En el segundo tiempo Perdiendo por la mínima No está todo dicho Sale a la segunda parte Tratando de igualarlo Yo no sé Pero parece que Con toda esta construcción Del juego El Tottenham Lo que quiere Es que grite Bocol John Minzon Se viene Ahora Muy buen atapado Del arquero Fernando Yo creo que La gente Que está viendo Este partido Se está pellizcando Para ver Si es una realidad O que está pasando O es un sueño El Tottenham Con las oportunidades Que ha tenido Para empatar el partido Y el arquero contrario Es la figura Es hora de hacer Un cambio Dice el técnico Brian Cristante Ahí está Ibañez Velotti Recibe Spinazzola Ahí falta Pero lo deja seguir Andrea Velotti Esto podría generar peligro Se viene un córner Para buscar Ampliar El marcador En la pizarra El tiro de esquina Lo juegan Ahí nomás Hasta acá Llegó la cosa Para el rival Dejen Kulusevsky Uyberg Se lo han perdido Se lo han perdido Marietta Un disparo Potente y a buena distancia Y ahora que digo yo Si ya lo dijiste todo vos Que será la próxima Tenemos cambio en el Tottenham Esta puede ser buena Transporta bien el balón Bien ahí Para el repelero El disparo Y ahí se viene El tiro de esquina De la caldera Ese córner Se escapó No pudo llegar nadie Ben Davis Ha interceptado Muy bien la pelota Fijnaldum Paulo Dybala La tiene ¿Quién lleva la cuenta De los toques? Es un festival Esto Giorgino Vignaldun Aplauso Para este muchacho Que acaba de recuperar La ensuaria Ahora es el Tottenham Con argumentos Por el costado Mira que disparo Que ha salvado Ahí nomás A corta distancia Tiro de esquina Justo al corazón Del área Gol 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 Se empató todo Un tiro de esquina Magnífico Que vale la pena Verlo Una definición De Kane Tal y como él Solamente lo sabe hacer Y en que termina En gol para el equipo Yo no sé si este partido Va a terminar El empate Tal y como estamos Viendo las cosas Los dos están intentando Romperlo Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Y si desde ahí Lo clava Pregunto nada más Y si lo clava Desde ahí Justo a la barriga Le ha pegado Ahí le queda Y puede ser buena Gol 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 Vaya Volvía Que acabo de meter Que pedazo De gol Vamos a Vamos a Analizar Otra vez Donde comienza La verdad Que hay que tener Salme de los días Porque la verdad Que tuvieron Una paciencia Espectacular Para romper Ese aparato Defensivo Y conseguir el gol Y este gol Le está dando Seguramente Más drama Este partido Con el número 11 Andrea Bonatti Es falta Del Tottenham Clarísima Habrá Quiro Libre Para el contrario Con el número 33 Van Devis En campo Con el número 12 A la zona Brian Cristante Y miralo Como avanza Con la pelota Pero perdieron Pero perdieron la pelota Y acá van Abajo por uno Con esperanzas aún Frena bien El ataque Diez minutos Para que se termine El partido Y está Prolepate Al travesaje Nomás Ahí está Harry Kane Buen trabajo De recuperación Y te digo Fernando Si no fuera Por el arco Este partido Estaría ya En empate Hasta ahí Llegó La jugada Kane Atento Que el empate Puede venir En este No es más Pelota Del Tottenham Vignaldun Bien Ahí Con el esfuerzo Sigue en juego Llegará el momento De apagar Todo En dos minutos Matiz Giorgino Vignaldun Tocciuma Ahí está Rui Patricio Tapándolo Matiz Dibala Mira cómo se juntan En el bañil Levantando paredes Se termina El partido Tottenham Incapaz De ponerle Límites A su rival La verdad Que resignarse Por haber perdido Por un solo gol Es una tontería Porque podía haber Encajado cinco Y perdían lo mismo Lo que pasa Que no llegó A entender Cómo tenía Que manejar El partido Para sacar Algo positivo No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Le salió redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol Y al final Pudo anotar un gol Gracias por ver el video.